Voy para los pagos donde nací A ver a mi madre que vive allí Junto al campo hermoso que tantas veces feliz recogí Hace tanto tiempo que lejos estoy Y por fin regreso con ansiedad De ver las romadas, carreras fialadas que invitan a cantar Guapos criollos que bailan, que juegan la taba Y gritan contentos con gran emoción Esas son costumbres del campo argentino hecho tradición Canto estos versos floridos, humildes sencillos Que pregonan esencia de un bello solar Y como homenaje dedico a los pagos del gran capitán Hombres bien templados pueblan el lugar En donde trabajan sin descansar Arando la tierra, sembrando semillas con sana hermandad Hace tanto tiempo que lejos estoy Y por fin regreso con ansiedad De ver las romadas, carreras fialadas que invitan a cantar Guapos criollos que bailan, que juegan la taba Y gritan contentos con gran emoción Esas son costumbres del campo argentino hecho tradición Canto estos versos floridos, humildes sencillos Que pregonan esencia de un bello solar Y como homenaje dedico a los pagos del gran capitán Y como homenaje dedico a los pagos del gran capitán Y como homenaje dedico a los pagos del gran capitán